Nos vamos con un temita sabrosito también que llegó para quedarse desde Cuba, Colombia Desde México, suéltala Oye Manny, oye que sabor Y así se pasa, en la unola mexicana Oye, este sabrosito, ¿no? ¿Qué es lo que se pasa? ¡Berro! 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 Allá en el Salgado ¡En Honduras! ¡En Honduras! ¡En Guatemala! ¡Mueve, ese chiquiñaki! ¿Por qué? Que bonita se oye, esa cumbia buena Que bonita se oye, esa cumbia buena Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Bailemos la cumbia, esa cumbia buena 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 Bailemos la cumbia buena Bailemos la cumbia, esa cumbia buena Paraguay y Argentina Y a todas las tierras mexicanas Toda esa gente bonita Bailemos la cumbia, esa cumbia buena Bailemos la cumbia, esa cumbia buena Gracias 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 Gracias